Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Hace una semana, dos hombres armados asesinaron a Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, en la comunidad La Esperanza, ubicada al oeste de Tegucigalpa, Honduras. Durante el atentado, hirieron en la cabeza al mexicano Gustavo Castro, coordinador de otros mundos Cheapas AC, ambientalista e integrante de redes internacionales contra la minería y la privatización del agua. Se encontraba en aquel país para impartir un taller como fortalecimiento de luchas similares en la región. Las autoridades hondureñas a Gustavo Castro, de víctima sobreviviente del atentado, lo colocaron como testigo protegido y ahora, por una alerta migratoria para impedir su salida, lo tienen detenido en la embajada. Las Fiscalías de Crímenes de Alto Impacto de las Etnias y Derechos Humanos de Honduras lo han llevado a la escena del crimen ya alterada para recrear una y otra vez lo que pasó sin darle la debida atención postraumática. Algunos días lo tuvieron en un hotel. Lo han expuesto por carretera propiciando que los sicarios regresen a atacarlo. Le muestran fotografías de integrantes del COPIN para incriminarlos, provocan careos y el gobierno mexicano solamente lo acompaña pero no le ha brindado mayores servicios consulares como su regreso a México o un abogado adecuado para representarlo. La Plataforma de Movimientos Sociales y Populares en Honduras señalan como responsables del asesinato de la Premio Goldman a la empresa Desarrollos Energéticos que construye la hidroeléctrica Aguazarca y Asino Hidro de Capital Chino, aunque no han sido integrados en las líneas de investigación. Claro que era previsible la muerte de Berta Cáceres. La principal hipótesis, y podríamos asegurar que es casi la única que se trabaja, es el supuesto que la muerte de ella se debe a un conflicto interno de la organización. El perfil de Berta Cáceres como defensora de derechos humanos le establece la obligación al Estado de Honduras de investigar primero las causas relacionadas a su ejercicio como defensora de derechos humanos. Solo después de eso, nosotros tenemos un listado de fuentes de peligro que tenía Berta Cáceres y las hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público. Berta Cáceres vivía permanentemente bajo amenaza con agresiones de particulares por la oposición a que transnacionales explotaran los recursos naturales, afectando comunidades por la construcción de megaproyectos. Se han asesinado a cinco integrantes del COPIN y ella tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la convirtieron en la quinceava defensora con protección internacional asesinada. Marcia Aguiluz, integrante del Centro de Justicia y el Derecho Internacional, el CEGIL, en rueda de prensa celebrada el miércoles en Tegucigalpa, recriminó lentitud de la Fiscalía de Honduras y retención innecesaria del mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana ha dicho cuando es asesinado un defensor o defensora de derechos humanos, lo primero que deben hacer las autoridades es investigar los intereses que adversaba esa persona, las luchas y el contexto en el que estaban inmersos. Se están perdiendo horas y días valiosos. Entienda el pueblo hondureño. Gustavo ha estado colaborando con las autoridades de Honduras. Su intención es que se esclarezca y que se identifique no solamente a la autoría material, sino a la autoría intelectual. En el caso de Gustavo, él ha estado en la mejor disposición de colaborar. Se pueden tomar previsiones para que él siga colaborando desde su país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Relaciones Exteriores están notificadas desde el viernes 4 de marzo de la retención de Gustavo Castro, sin que se aclara su actuación, a diferencia de otros casos, sobre el tipo de acción o servicio consular que están otorgando, para salvaguardar la integridad física del mexicano con alerta migratoria y si sus derechos están siendo vulnerados o no. La diputada federal, Ernestina Godoy, subió al Pleno del Congreso de la Unión una petición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La semana pasada en Honduras intentaron matarlo. Sus agresores lo dieron por muerto. Él acompañaba a la líder hondureña, Berta Cáceres, a quien sí asesinaron. Él, al ser víctima y testigo de los hechos, identificó plenamente a sus agresores. A pesar de que Gustavo ha intentado abandonar Honduras como una manera de proteger su integridad física, no ha sido posible que sea repatriado. Por lo que pedimos desde Morena que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga todo lo necesario para que sea repatriado nuestro defensor de derechos humanos, La Red Mexicana de Afectados por la Minería y la organización civil Otros Mundos Chiapas con suma diplomacia evitaron en rueda de prensa, describir la situación del defensor y agradecieron al gobierno mexicano sus diligencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos el domingo 6 de marzo, antes del anochecer, otorgó medidas cautelares a Gustavo Castro, pero en Honduras. Lo siguen reteniendo, contra lo que ordena el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable. Si está inculpada, tiene derecho a la presunción de inocencia y el recurso debe ser sencillo como rápido. En términos legales, de ser necesaria la ampliación de declaración por el asesinato de Berta Cázares por parte de Gustavo Castro, podría éste responder a la diligencia, pero desde México. Jade Ramírez, Señal Informativa.